Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bueno, hoy Brawl Stars ha metido unos cambios de balance Que algunos personajes los han reventado Otros los han mejorado Pero yo me quiero centrar en lo que le han hecho a Chester Porque en principio lo han nerfeado Y es que Chester ahora mismo es de los brawlers más fuertes del juego O sea, te toca contra un Chester y te pones a llorar en la esquina de tu habitación Así que bueno, en este vídeo vamos a ver si está roto aún Porque es posible que lo hayan nerfeado Y esté exactamente igual O puede que ya no sirva de nada, pero aún así también os voy a enseñar Otros cambios de balance, como por ejemplo a Mandy que la han bufeado Antes de nada, recordad que si os gusta el vídeo Podéis dejar un like y suscribiros al canal con la campanita Si sois nuevos Y bueno, si pasamos al juego y nos vamos a novedades Tenemos por aquí las notas de actualización que fijaros Vale, voy a dar un corazoncito ya que estoy, míralo, ahí está Mirad lo que han hecho Primero tenemos a Chester En aturdimiento, o sea, la ulti de tirarte la ulti que te aturda Le han bajado el daño de 1400 a 200 O sea, eso ahora mismo te hace cosquillas Aparte, la velocidad del proyectil reducida en un 25% La duración del aturdimiento pasa de 2 segundos a 1 Y el ataque principal se reduce daño de 720 a 640 O sea, cuidado Esto lo probaremos ahora en partidas a ver si está reventado o no Luego tenemos a Mandy que la han reducido en un 40% El tiempo que tarda en el ataque largo Es decir, yo hago así Madre mía, que rápido se pone ahora Es que mira de esto, eh Buah, chaval Luego tenemos a Booster que su super La duración se reduce a la mitad El daño del básico pasa de 1480 a 1320 Y luego el chaleco de 20% a 10% También tenemos a Grom, por dios Mira, Grom y Grey, ya está A Grom le han puesto que la velocidad del proyectil se ha reducido Y Grey, el gadget del piano El área ha reducido a un 50% A ver, a ver, quiero ver eso, eh Si yo tiro el gadget del piano, ¿cuánto está ahora? Bueno, bueno, escúchame Ahora es un pianito Con lo grande que era antes el piano ya Ay, qué pequeño Míralo, míralo Madre mía Pero bueno, nosotros lo que queremos ver es si Chester está roto ahora o no Por si tenemos que llorar Si nos toca contra uno de estos Voy a reclamar los 5 créditos de la tienda que tengo Que mira, oye, me vienen bien Muchísimas gracias Supercell por este obsequio Recordad que podéis poner el código Godake en la tienda de Brawl Stars O en cualquier juego de Supercell Pero ahora sí, vamos a mirar, por favor, Chester A ver, yo lo que os digo es que mucha gente se quejaba de que Chester estaba muy roto Y que necesitaba un nerfeo Pero la cosa es que, claro, se la han metido Y este brawler ahora puede ser inservible O puede que esté normalito O sea, ni fuerte ni flojo O puede que siga estando roto Yo creo que va a seguir estando roto A lo mejor no tanto como antes O sea, porque me refiero, le ha metido un nerfeo Pero yo creo que va a seguir estando con sus cositas graciosas, la verdad Pero bueno, lo vamos a analizar Si veo que me cuesta ganar o lo que sea Pues os digo, bueno, gente, hasta luego, Chester No, no, no te... Eh, habían, habían, habían nerfeado a esto, decían, ¿no? Escúchame qué acaba de pasar O sea, se ha ido como una palomita Escúchame, y esto, es que no entiendo muy bien, ¿eh? O sea, yo no estoy entendiendo muy bien Y este hombre, bueno, bueno, me va a tirar la ulti Necesito también recargar a ver si me toca Con cuidado, con cuidado Vale, vale, no, 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 voy fuera, voy fuera, voy fuera Vamos, le he tirado una ulti por ahí Que le está molestando muchísimo Y yo me voy a ir porque es que me va a reventar el Dynamite ¡Qué pesado! Dispara y que vea que no estoy Y ahora voy a ir a por él, ¿eh? Voy a ir a por él, vamos, vamos ¡Epa! ¡Epa! El esquivo, vale Ay, madre mía, ¿y la piper qué? ¿La piper qué? Yo voy a por el Dynamite ¡Vamos, vamos! Tiene la ulti, la falla Eso es, y ahora has despejado todo Muchas gracias, hasta luego Y no te creo que estén haciendo team No te creo ¿Por qué hacéis team, tío? ¿Por qué hacéis team? No hagáis team No, 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 no Y como me mate un campero ya, ya me voy, ¿eh? Vamos, aguanto, aguanto por aquí, aguanto por aquí ¿No me ven? ¿No me ven? Ahora me acerco a esta zona ¡Pum, pum, pum! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, chaval! Vale, voy a cambiar la ulti A ver si me toca otra Es que yo creo que la debería cambiar, ¿eh? Vale, la de bomba Me sirve Voy a hacer una cosa que va a ser Tirarla por ahí ¡Vamos! ¡Ay, no le da a nadie! No, me muero, no, me muero Me muero, me muero, me muero ¡Dyna! No, no ¿Qué, qué, qué está pasando? Oye, ¿qué está pasando en la partida? Escúchame, escúchame ¿Por qué no he muerto todavía? Ella, de verdad, no entiendo nada Vamos, vamos, vamos A que la gano, a que la gano No, si la ganaré No, si la con la tontería la gano No me lo puedo creer Pero escúchame ¿Qué clase de partida ha sido esta? O sea, ¿alguien me puede explicar algo? ¡Grande, grande, Carl! Mira, te mueres tú solo ¡Grande, Carl! Escúchame, escúchame Para, para, para Vale ¿Y esto estaba nerfeado? Escúchame Ha sido una partida Pero vamos a testear Que a lo mejor ahora juego esta Y pierdo nada más empezar ¿Qué puede pasar? Corre, corre, que viene No, 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 que viene No, tío Déjame en paz Tú, qué pesado, tío Esa cajita es mía Esa cajita es mía Voy a acercarme a él Sin que se dé cuenta A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Buena Y ahora me voy por aquí Me llevo esto Y me piro Cuidado, se revientan Vale, vale Esto es una kill Seguro Mira, mira, mira Escúchame, tío Oye, de verdad Oye, de verdad, Supercell Mira, tengo la ulti Que en principio he nerfeado A ver si se nota mucho, eh Vamos a ver si se nota Bueno, bueno Espérate que se mueren Salta por mí A ver si salta por mí El Edgar Mira, está por ahí ¿Saltas o qué, Edgar? ¿Te apetece? Y encima hace team, tío Ah, no, ¿o no? ¿Qué? Madre mía, madre mía Escúchame, escúchame Nos lo cargamos, eh Lo que pasa es que no quiero tirar No quiero tirar un básico Porque como tengo el de tres Pues claro, lo puedo reventar Vale, vale Espérate, espérate Vale, fuera, fuera No, no, no No, 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 no Uy, 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 uy Bueno, la ulti sí que se nota un poco, eh ¿Sabéis qué pasa? Que como tiene cinco ultis Si nerfeas una ulti Te faltan otras cuatro Claro, ahí está la cosa Que esta Adiós, bueno, bueno, escúchame Por cierto, por cierto Yo me voy, eh De la partida O sea, hasta aquí Claro, es que esa es la cosa Han nerfeado una ulti Que se nota, o sea, me refiero Se ha notado que al Edgar Casi no le he hecho nada Pero claro, si nerfeas una ulti Y no las otras cuatro ¿Qué hacemos? Claro, es que ese es el problema, eh O sea, es que ese Bueno, bueno No, no, no Los bichitos No me lo puedo creer Es que no puede ser, tío Es que lo de Chester Es una locura, tío Que tenga cinco ultis Te nerfean una y le da igual Es que le da absolutamente igual a Chester Vamos, vamos, vamos Tírame la ulti a mí ¿A quién se la tiras? ¿A nadie, no? Pues, ah, me da a mí De locos, de locos ¿Y este qué? ¿Y este qué? Uno pa' uno Bueno, bueno ¿Qué bichos son estos? Escúchame Mira, me voy para el medio A ver, aguanto, aguanto Vale, vale, espérate, espérate, espérate Espérate, no, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Nah Pero pues todos, aún así Tenía 10 de energía Y lo que se ha notado la ulti O sea, la cosa es que, claro Lo nerfean Te nerfean la ulti Pero no sirve Madre mía, qué barbaridad Madre mía, qué barbaridad lo de este hombre Bueno, bueno Lo siento mucho, Dynamite Hasta luego Sí que se nota un poquito Que los básicos no hacen tanto daño Pero aún así Aún así yo creo que es un broly Que está roto, eh O sea, aún así A ver, roto, roto Que digas A ver, no tanto como antes Pero está muy fuerte O sea, no tiene sentido Lo que sí que quiero es probar otra vez la ulti A ver si se nota mucho La ulti que han nerfeado, claro Porque puede que se note A lo mejor un poco menos No, no, 10% Ay, 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 ay Vale, vale Amber, pum Vale, la decoración No, curación no Esta A ver, que esta es un poco mierdecilla Pero bueno Vamos, vamos Adiós, camperito Bueno, bueno, bueno Bueno, escúchame Bueno, tiro esto por aquí Para que no salga la Amber Ay, podría haberlo tirado un poco más abajo Bueno, mira, igualmente no sale de ahí Se ralentiza Y ahora yo voy a ir a por ella Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, supercel Bueno, supercel Que acabo de evaporar una Amber Madre de Dios, santa bendita Cómo me mata un campero, eh Me va a matar un campero ¿Dónde están? Ah, que están ahí Haciendo team ¿Ah, no? Bueno, 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 bueno Eh, Janet Un Carl y dos cajas arriba Se las va a llevar el Carl Vale, pues mira por él La acabas de cagar, Carl La acabas de cagar Vamos, Janet Dispárale Dispárale ¿Por qué no le disparas? ¿Por qué no disparas? Vamos, vamos, vamos A por él Tengo la bombita Oy, oy, oy Oy, oy, oy Pum, pum Vámonos Me llevo esto La Janet Puede que gane la Janet Yo lo digo No, 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 no No me salgas con camperos ahora, tío Camperos no Que eso sí que Eso sí que es el counter Oye, pero de verdad ¿Vosotros veis roto a Chester? O sea, ¿lo veis nerfeado O lo veis roto? Porque yo lo veo O sea, yo lo veo fuerte, la verdad Además es el argumento Que os he dicho Que nerfean una ulti Pero claro, como tiene tantas Pues como queda un poco igual Madre mía, buena Me llevo esto Muchas gracias Viene Max Viene Max ¿Qué haces, Max? Y la Bea Uy, la Bea me revienta, eh No, no, no Escúchame, me muero Me va a disparar Uff Menos mal que la ha fallado Me mataba, eh Mira, voy a ir a por el Daryl ¿Se va a poner a hacer Team? ¿En serio? ¿Team? ¿Team? ¿Tú crees que Team? Venga Ah, vale, vale Le ha traicionado Buf, buf, buf Vale, vale Tirito por aquí ¿Y tú vas a venir o qué? ¿Dónde está? No, no, ¿dónde está el Daryl? Me da miedo Está por ahí arriba Quiero hacer Team Qué pesadez, de verdad Ya, la Bea me la cargo, eh La Bea no sale ahí No, no, no La Bea no sale de aquí La Bea ya os digo yo Que no sale de aquí ¡Vamos! Tirito por ahí Uy, uy, uy No, no me hagas esto No, no, no No me hagas esto No, no, no me hagas esto No, no, no me hagas esto ¡Eh! ¡Eh! Con cuidado, con cuidado La Bea es buena, tío A ver si viene ¡Oh, Dios! Toma Vamos Tiene dos de energía, eh O sea, estamos más o menos igual En cuanto a energías La cosa es que, claro Tengo que esquivar bien Y tengo que hacer las cosas bien Vamos, te salgo por aquí No, no, Daryl, no Daryl, no hagas Team Tío, no me lo puedo De verdad, de verdad, tío De verdad, tío Con los Teams y los camperos De verdad, eh ¡De verdad, tío! ¡Uf! ¡Venga, ponte a hacer más Team! ¡Cárgatelo! ¡Venga, cárgatelo! Es que no me lo puedo creer De verdad Es que, tío Si me matan camperos Y luego Teamers Pues yo, ¿qué quieres que haga? Bueno, un bull Bueno, bueno Bueno, él va loco, eh Vamos, vamos, vamos Se muere Se muere Sí, 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 sí Sí, sí, y tanto que se muere Y tanto que se muere Vámonos Vale, me llevo esto Esquivo la ulti Te esquivo el básico Este no te lo esquivo Ay, ay, ay No, 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 no Me voy, me voy Me voy que me mata De hecho, voy a conseguir esto de aquí Muchas gracias ¿El Dynamite se piensa? No No, 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 no No, no, no Uy, 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 el Dynamite Hola, buenas tardes, Dynamite ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Dynamite? Te lías, te lías No sabes lo que voy a hacer Vamos, voy por arriba Voy por abajo Pones a hacer el salto Te mato, te mato No, bomba No, bomba Quiero bomba No, bomba Quería la bomba, tío A ver si el de Aturdy sirve Bueno, hay un Chester Cap por ahí, eh Vale, lo que pasa es que este Chester ¿Qué hacemos con este Chester? Me lo intento hacer con la ulti esta A ver si puedo, a ver si puedo Uh, se aleja, eh ¡Adiós! Falla eso Vale, 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 vale Espérate, espérate, se puede Me acerco al cuando menos se lo espere, eh Cuando menos se lo espere voy a ir a por él Vale, gasta ese y tienes ahora el 1 Vale, no tiene los 4 Porque no tiene la habilidad estelar Entonces, voy a ir por aquí Y te hago ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vámonos! Buah, pero se nota mucho que va mucho más lento, eh Este tiro ¿Lo habéis notado que ha ido como hiper lento? Bueno, bueno ¿Y tú dónde vas? ¿Dónde vas, chiquitín? Es que aún así esto está roto, tío O sea, esa cosa Aunque vaya más lento y dure poco Es que te aturde No, no No, no, no ¿De dónde sales tú ahora? Bueno, Dena Va a estar por aquí campeando Me va a tirar unos básicos ¿No? ¿Dónde estás? Ah, pero ¿qué hace? ¿Qué hace este hombre? Bueno, bueno Escúchame que mata Escúchame, escúchame ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero a dónde te...? ¿Qué hace? Menos mal que Dena Mike no es muy bueno que digamos, eh Menos mal porque si no habría muerto O sea, totalmente Bueno, se muere el solito Muchas gracias Hasta luego Y me falta uno contra uno Con un Stu Que no sé muy bien Adiós No sé muy bien Si es bueno o malo Ah, ya, 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 ya Y sí que le consigo dar con la ulti Lo tengo, pero claro Cambio la ulti, cambio la ulti No, esta no Esta no me toques Esta, esta no Esta no Esta no ¡Ay, a 40! Si no lo hubieran nerfeado Me lo habría cargado, tío O sea, que el nerfeo se nota Porque al final Quieras que no hace menos daño Pero aún así Con el nerfeo Es que está igual de roto, tío Por cierto El booster este Ha dejado la caja a poca vida Porque no sabe que hay alguien por aquí Y la va a intentar conseguir él Pero voy a ir yo por él Vamos Dispara, tú dispara Bueno, 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 bueno Hasta luego Es que te deleteas a los personajes De verdad El nerfeo Yo creo, sinceramente Que necesita un poco más de nerfeo Porque esto O sea, esto está muy roto O sea, Chester está loco De hecho, al medio No voy a ir Porque la lío A ver si cambia la ulti Cuando me toca Bueno Bueno, me medio sirve Me medio sirve Vamos, vea, dispara Se van a enfrentar Vamos, vamos Y me lo cargo yo ahora a este hombre Vamos, vas a saltar a por mí, ¿no? Era muy probable que salte a por mí Vamos, vamos Señor Vamos, señor Pum Pum Te disparo otra vez Ahí está Gasto la ulti Porque le estoy reventando Y puedo cargar incluso otra Vale Vamos, vamos Salta Vamos, salta Lo tienes, lo tienes Saltas a por mí, ¿no? Sí, ¿qué haces? ¿Por qué haces? No sé qué ha hecho muy bien Pero me sirve Vamos, corre Tirito por aquí Me llevo esto por esta zona Y escúchame Yo es que a Chester Sí, la han nerfeado Le han quitado un poquito de vida Y no se queda una ulti Vale Y esto es haciendo Mucho más lento Y no le doy, ¿eh? Eso de normal le habría dado Lo que pasa que como va 25% más lento Pues como que no Bueno, y Colette Colette me puede ganar, ¿eh? Sí, Colette me gana O sea, vamos Yo creo que me va No, no No, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta No, no, te creo Otro por arriba campeando Otro por arriba campeando, gente O sea, que una cosa es pararse Un momento en el arbusto No sé qué Para atacar Que vale Pero otra cosa es quedarse en el arbusto Todo el rato, tío Porque hay gente que se ha quedado en el arbusto Todo el rato Vamos, la max esa ¿De dónde sale? De un arbusto toda la partida Seguro Pero bueno, va No estamos quedando malos puestos O sea, me refiero Estamos reventando Lo que pasa que no todas las partidas Y esta va por aquí ¿No? Está por aquí Está por aquí Seguro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, me quedo con la cajita al menos Al Mr. P Podría No, no, no le doy Y Amber, ¿tú qué? ¿Tú qué? Bueno, bueno Hasta luego Vale Cojo esto El pingüino viene ¿Me lo cargo de dos básicos? Sí Bueno, mejor dicho de dos cascabeles Y me voy por esta zona Vamos, vamos, vamos Vamos, escúchame No, 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 no No vayas a por mí No vayas a por mí No, 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 no El Mr. P Está por aquí Vamos, vamos Eso es Bueno, menos mal que me lo he quitado Que si no moría Ahora hacemos así Me quito esto El pingüino este muy pesado Y el E.B. Bueno, bueno No, me va a disparar Me va a disparar Ay, 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 ay Vale, se lo esquivo No sabe que estoy aquí No sabe que estoy Ay, que tenía una Pensaba que tenía varios Me voy Corre, corre No pongas los huevos No, 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 no No, 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 no Bueno, qué buena el boost Qué buena No sé de dónde sale Pero bueno A ver, faltan Mira, faltamos El boost E.B. y yo ¿Dónde está el último? Campeando Y seguramente esté por aquí Muy seguramente ¿No? Va a estar por aquí O sea, seguro O sea, 100% Ya verás, eh Ya verás que me lo encuentro Por aquí puede ser No, no Mira, está por ahí el spike Madre de Dios Y viene a por mí encima Viene a por mí Viene a por el spike ¿Pero por qué no vas a por el spike? El chiquitín este, tío No me lo puedo creer ¿Vamos? Pum Vale, 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 vale Me sirve, me sirve No, no, no No, 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 no ¿A cuánto no? Ay, tío, qué rabia Ojito que hay un dynamic, eh Hay un dynamic por aquí No sabe que estoy No sabe que estoy Va a lanzar No me da Va a volver a lanzar En otro lado Que no me va a dar Y hasta luego Lo siento mucho, dynamic Vale, vale, me voy Me voy Parece que me voy por aquí Pero en realidad vuelvo Y este se va a cagar encima Va a tirar encima suya todo el rato Pero no va a acertar ninguno Y me lo acabo cargando Ahí está Y bueno, espérate Que este hombre se va afuera Adiós el buz Pero cuántos tiene Madre mía Escúchame, la Amber La Amber, bueno La Amber va a ser batalla legendaria Seguramente perdamos contra la Amber Corre, corre, algo así Me piro, me piro O no, espérate Es que necesito cajas Es que si no tengo cajas ¿Cómo me enfrento yo a la Amber? Voy a conseguir por aquí Esta, esta, vale Y ahora la cosa es Vale, Amber, Amber Cálmate, cálmate Voy a cambiar la ulti No, quería la de Quería la de spray Quería la de veneno Me venía bien Bueno, escúchame Aún así la de vida Me puede ayudar un poco Por si acaso Uff A ver, Amber, ¿dónde estás? Por aquí Hay un campero Ay, adiós, campero, sí Hay un campero y un gallo mío Bueno, el crow Escúchame, el crow Pom, pom, vale Saltas a por mí Muy probablemente salta por mí Aunque parece que no Y escúchame Porque esta final Va a estar llena de personajes Que cuidado No, no, no Por favor, Amber Me revienta muchísimo la Amber Como el crow salta por mí No me da miedo Porque tengo los básicos Ya listos para atacar Pero vamos, bueno Vivi está ¿Y dónde está el otro que falta? No, no te creo que esté campeando Va a estar campeando por aquí, tío Va a estar campeando por aquí Por esta zona ¿Aquí quizás? No, por aquí arriba Por aquí arriba No, ¿dónde está? Que faltan cinco brawlers Y hemos visto cuatro ¿Dónde está el otro? Vivi está ahí Ah, que está No te creo, tío Que están haciendo team los guarros Es que qué barbaridad, eh Es que qué barbaridad Qué buena, Vivi Ahí está traicionando Vale, vamos por el medio ¿Dónde está? No, el de... Ah, está por ahí Ganamos Escúchame, ganamos, eh Escúchame Esto se gana, esto se gana Sí, 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 sí Mira cómo se pelean entre ellos Yo no hago nada Vámonos Vámonos ¿A que te mato con la bomba? No, la bomba Quiero bomba, quiero bomba No, tío Bueno, te mato con el veneno Con el veneno Vámonos Qué buena, chaval Pero bueno, gente Voy a dejar el vídeo por aquí A mi Chester me parece Que sigue estando bastante roto Y es eso Le nerfeas una ulti Pero tiene 27 más Es que da igual Pero bueno, recordad Si os ha gustado el vídeo Que podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima